Países y nacionalidades Countries and nationalities Este video bilingüe contiene Ejemplos de conversaciones para practicar la escucha, lectura y conversación Conversation examples to practice listening, reading and speaking Vocabulario y estructuras relacionadas con el tema Países y nacionalidades Vocabulary and sentence structures related to the topic Countries and nationalities Ejemplo de conversación Conversation example Lee, read, escucha, listen, practica, practice Hola Mia, te presento a Luke Hola, encantada de conocerte, Luke ¿De dónde eres? Hello, nice to meet you, Luke ¿De dónde eres? Encantado, Mia Soy de Francia ¿Y tú? Nice to meet you, Mia I am from France ¿Y tú? Soy inglesa, pero ahora vivo en Alemania I am English, but I live in Germany now El padre de Luke es inglés también, pero su madre es francesa Luke's father is also English, but his mother is French ¿De dónde es tu familia? Where is your family from? Mi madre es española y mi padre es iraní My mother is Spanish and my father is Iranian ¿Te gustaría venir al cine con nosotros? Would you like to come to the cinema with us? Vamos a ver una película japonesa We are going to watch a Japanese film Suena genial Me apunto Sounds great I am in Vocabulario y estructuras Vocabulary and structures País Country Países Countries Nacionalidad Nationality Nacionalidades Nationalities Ciudad City Ciudades Cities Condado County Condados Counties Región Region Regiones 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 Preguntas y respuestas Questions and answers ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De qué país eres? What country are you from? ¿De qué ciudad eres? What city are you from? Soy de más ciudad o país Soy de más ciudad o país I am from plus city o country ¿Dónde vives? Where do you live? Vivo en más ciudad o país I live in plus city o country ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu nacionalidad? What is your nationality? Soy más nacionalidad I am plus nationality País Países y nacionalidades Countries and nationalities País Country Nacionalidad Nationality España Spain Spain Español Spanish Española Spanish Inglaterra England Inglés English Inglesa English Francia France French 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 Francesa French Alemania Germany Germany Alemán German Alemana German Italian Italia Italy Italiano Italian Italiana Italian Estados Unidos de América o Estados Unidos USA or United States of America Americano American Americana American Canadá 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 Canadiense Canadian Canadiense Canadian This is the same in both Son iguales Rusia Russia Russo Russian Rusa Russian Polonia Poland Polaco Polish Polaca Polish Brasil Brasil Brasileño Brazilian Brasileña Brazilian Irlanda Island Irlandés Irish Irlandesa Irish Irlandesa Grecia Greece Griego Greek Griega Greek China 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 Chino Chinese China Chinese Japón Japan Japan Japones Japanese Japanese Japonesa Japanese Romania 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 Rumano Romanian Rumana Romanian Irán 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 Irání 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 Argentina, Argentinian, Perú, Perú Peruano, Perubian, Peruana, Perubian México, México, Mexicano, Mexican, Mexicana, Mexica Colombia, Colombia Colombiano, Colombian, Colombiana, Colombian Egipto, Egypt Egipcio, Egyptian, Egipcia, Egyptian Sudáfrica, South Africa Sudafricano, South African, Sudafricana, South African En el próximo vídeo podéis ver cuánto habéis aprendido con un cuestionario sobre países, nacionalidades y banderas No os lo perdáis En el próximo vídeo podéis ver cuánto habéis aprendido con un cuestionario sobre países, nacionalidades y flagras No os lo pierdas Si te ha gustado, por favor, suscríbete Si te ha gustado, por favor, suscríbete Hasta pronto, see you soon Adiós 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 Adiós